Nadie discute en la Argentina que los salarios se han deteriorado. Nadie discute en la Argentina que es necesario recuperar el salario. Pero también nadie discute en la Argentina que la pandemia modificó las reglas. Gobernador, debido a los últimos hechos acaecidos con esta dirigente López, Vanessa López, ¿se van a incrementar los controles de asignación de mercaderías para los distintos movimientos sociales, gobernador? Mire, la idea central nuestra es tratar de minimizar al máximo el tema de módulos alimentarios. Lo que pasa es que hay una red de merenderos y comodores comunitarios y una red de provisión de alimentos frente a una demanda que se agudizó durante los tiempos de pandemia. Pero nosotros estamos instrumentando la tarjeta alimentar tuya, que va a llegar seguramente a 75.000 personas con un sistema transparente de transferencia de recursos cada viernes. Pero es necesario ir acompasando esto y obviamente cuando se suministran los módulos alimentarios, eso se hace sobre la base de la identificación de nombre y apellido, nombre y documento de cada familia. Por lo tanto, quien efectivamente transgrede la norma tiene que ser severamente penalizado. Un gobernador inevitable no preguntarle sobre esto que el periodismo llamó vacunados VIP. ¿Qué opina? Bueno, ya no tengo más nada que opinar que lo que ha opinado el Presidente y las decisiones que ha tomado. Lo que sí me parece que el plan de vacunación es muy importante y ha pasado por varias etapas en la Argentina. La primera etapa es el descrédito. Yo recuerdo que nosotros, en mi caso, yo el 29 de diciembre a las 9 horas tuve que vacunarme porque cuando hacíamos encuesta, en determinados grupos el 70% no se quería vacunar. ¿Por qué? Porque había una campaña, había esa inmanitación A diciendo que la Sputnik V no servía, que no tenía la evaluación científica tecnológica y que a su vez no tenía la publicación en The Lancet. Bueno, tuvo la aprobación del organismo regulador, se publicó en The Lancet y obviamente después empezaron a surgir nuevas vacunas. Entonces, la verdad es que lo que nosotros tenemos que hacer con la vacuna es una cosa muy clara. Primero, hacer un plan de vacunación rigurosa, cumplir las metas que nos proponemos. Por ejemplo, nosotros, a partir de ayer, 22 de febrero, 978 adultos mayores en lugares de residencia, también cerca de 9.978 miembros de la Fuerza de Seguridad Nacional y Provinciales, 2.500 docentes que presentan riesgo a partir del 1 de marzo y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que hacer más de 60 años, en ese sentido, más de 80 años a partir del 1 de marzo. Entonces, nosotros tenemos que ir gradualmente cumpliendo metas y ojalá que nosotros podamos llegar a nuestra meta, que es 266.000 vacunas en población que nosotros consideramos de riesgo. Bueno, ¿qué opina de la vacuna Sinopharm, Gobernador? Que muy pronto posiblemente llegue también. Yo no opino de ninguna vacuna, opino de lo que opinan los organismos reguladores, que obviamente cuando la autorizan supongo que tienen la evaluación correspondiente. ¿Tuvieron comunicación con la nueva Ministra de Salud con respecto a las medidas que van a implementar a partir de ahora en las provincias, en el interior? No, no, no hemos tenido, seguramente la nueva Ministra va a tener una reunión como siempre y es habitual con el Consejo Federal de Salud Pública y eso está en todos los ministros que integran el COFESA. Así que yo no he tenido vinculación, ni reunión, ni nada por el estilo, pero bueno, creo que esto se va a ir recuperando gradualmente. Bueno, con respecto al indicio de siglo lectivo, confirmado, primero de marzo empieza clases. Nosotros vamos a trabajar y vamos a, o sea, yo sé que es un momento muchas veces de tensión, pero naturalmente nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para generar el consenso necesario y suficiente porque la comunidad educativa así lo quiere y el pueblo de la provincia de Chaco también.